¿Vale? Entonces, pasos concretos que voy a hacer en un orden y con un objetivo, ¿vale? Preparar el siguiente partido. Vale, aquí, entonces, pongo repasar el siguiente partido, ¿vale? Desconectar del anterior, ¿no? Desconectar, lo dejo como del anterior. ¿Vale? El 2. Y aquí, pues has dicho música, beber, comer, ¿no? Vale, entonces, repasos los errores y los aciertos. Desconectar del anterior y ahora me concentro en el siguiente partido. Me concentro en el siguiente, ¿vale? Y para eso, ¿qué hago? Pues estudio al rival, ¿no? ¿Y qué más? Estudio al rival y... Vale, y como os decía antes, ¿qué es eso de confiar en lo mismo y mantener la calma? Porque es... Pues pensar que lo puedes hacer mejor. Vale, y como insuflar confianza, ¿no? Y como me insuflar confianza, con pensar... Pensar... ¿Qué podríamos pensar aquí? ¿Qué se os ocurrirá a vosotros? Para... Ha acabado un partido que no sé si se ha acabado bien o mal. ¿Cómo... ¿Qué me puedo decir para el siguiente partido? ¿No? O sea, centrarte en la... En la táctica que tú sabes hacer bien o en tus puntos fuertes, ¿no? Entonces, podría ser, entonces es... Eh... Pienso mi estrategia, ¿no? Pensar la... La... Estudiar el rival aquí... ¿Cómo me insufla confianza? Pues pensando en una estrategia para ese rival. Donde esa estrategia, pues tendrá los... Disputos fuertes... Ya pueden ser técnicos o físicos. Vale, y los débiles del rival, ¿no? Por ejemplo. Vale. ¿Y cómo más no puedo insuflar confianza? Porque esto... Porque... Esto ya... Esto, bueno... Estoy pensando en la táctica que voy a usar. Y como... Yo ya acabo de estudiar al rival. Ya le he visto jugar en la pista al lado. Entonces he visto que remata muy bien. Con lo cual... Pues... Voy a estar más atento en defender bien. ¿Vale? Y como ya le he visto jugar... Ya cuando yo vaya a entrar en el partido, Su remate tan fuerte no me va a sorprender tanto porque... Ya lo he visto. Entonces, bueno, ya sé que remata fuerte. Entonces me va a hacer... Estar más confiado porque, bueno, ya sé cómo juega. Y no solo sé cómo juega. Sino que ya tengo la táctica para cómo contraatacarlas. Y eso me hace que cuando llegue, pues mira. Ya sé que me ibas a arrebatar fuerte. Pues te voy a defender aquí fácil. Y entonces... Ahí me estoy insuflando confianza. Pensando en la estrategia. Pues por ejemplo. Vale. Es una opción. ¿Qué os parece a los demás? ¿Alguna cosa más que queráis añadir a esa rutina? ¿Alguna cosa más que queráis añadir a esa rutina?